Contentos de que venga como a visitarnos, apoyarnos con algo tan interesante como es el deporte de nuestros niños. Me parece maravilloso que el alcalde haya podido venir, dedicar un tiempo de su agenda, para venir a presenciar, ver y la entrega de medallas. Queremos apoyar a los de la alcaldía que se puedan promocionar. Si tenemos información, si tenemos datos, si tenemos la hoja de vida del deportista desde chiquitito, eso tiene la posibilidad de promocionar los objetos universitarios. ¡Gracias!